Y ahora, un momento de reflexión, con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, y el verso 27 nos dice, El indolente ni aun asará lo que ha casado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Hablemos en este día acerca de la diligencia, de ese actuar del hombre cuando aprovecha todas las oportunidades, usa todos sus talentos, aprovecha cada segundo de su vida para hacer algo de provecho. Ramón Llull, filósofo y escritor en lengua catalana, dijo una vez esta frase, A gran necesidad, gran diligencia. Quiero ahora, querido amigo, que pienses un poquito. Dentro de los libros que tú posees, ¿qué libro fue escrito por un vago? Ninguno, ¿verdad? Ok, ¿quién que ha sido una persona vaga, que le gusta solamente perder el tiempo, ha llegado lejos nadie? La pereza es la falta de voluntad para actuar, trabajar o atender las tareas que nos competen y pueden ser muy perjudiciar si te deja dominar por ella. Este antivalor es un obstáculo porque estanca tu desarrollo personal, social, espiritual y también perjudica a la gente a tu alrededor. Se le puede llamar también negligencia o descuido de los deberes u obligaciones en los que deberíamos ocuparnos y es todo lo contrario a la diligencia, lo cual como hijo de Dios estamos llamados a practicar. Esto está en Proverbios capítulo 6, verso 9 Cuando la pereza ha estado ganando espacio en tu vida y hasta te está dominando ¡Despierta mi hermano! Porque un hijo de Dios no puede volverse un holgazán o un haragán ya que es inferior esto a los propósitos con los cuales Dios nos ha traído a esta vida. Además, nuestra nueva naturaleza en Cristo nos motiva a ser diligentes y productivos en todo. Por eso la palabra de Dios en Colosenses, Pablo dice Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 Mi amigo, mi hermano, la pereza es un pecado que te perjudica demasiado. Así que resuelve tu mente y tus fuerzas con el Señor y sé comprometido con todos tus deberes y obligaciones no sólo por responsabilidad, sino también por agradecimiento a Dios. Que por donde quiera que tú pases digan Ahí va un hombre, una mujer, diligente Eres un agente Pues, sé diligente Y termino con esta frase ¿Qué es para ti ser diligente? Pues para mí es usar el tiempo en algo de lo cual en vez de arrepentirme me sienta satisfecho de haberlo hecho Que Dios te bendiga Gracias por escucharnos Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!